¡Hasta! ¡Hasta! Gloria recién, casi, oh gloria Para pedir posada, el beso se ronchaba a su Viva y se va, me llamaba Goya, a su bendita madre Goya Goya recién ha sido Goya Si nunca es viguero, toda la casa es tuya Pero si no nos la hay, no hay posada ni nunca la voy A su bendita madre Victoria, Goya recién ha sido Goya Goya recién ha sido Goya Se va, me llamaba Goya, a su bendita madre Victoria, Goya recién ha sido Goya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!